¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, 11 de agosto, por fin tuvimos el primer capítulo de esta nueva serie de Marvel llamada Watif. Y te preguntarás, ¿qué es Watif? ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser Iron Man, Tony Stark hubiera sido, no sé, Killmonger? Una cosa así. Con esta premisa nos presentan esta serie, ¿sí? Este recién va a contener spoilers, ¿sí? Así que te recomiendo que vayas a ver el capítulo y después volvés y debatimos ahí qué te pareció. Bueno, para arrancar quiero decir que no me terminó de cerrar este capítulo. Lo esperaba con mucha premisa, pero la verdad que no me terminó de convencer. Ahora después lo vamos a explicar mejor. Bueno, para arrancar quiero aclarar que volvieron casi todas las voces originales, excepto Chris Evans, pero después estuvo Geli Adwell como Capitana Carter, estuvo Stanley Tucci, estuvo Samuel L. Jackson, estuvo Jeremy Renner, que los dos tuvieron apenas dos, tres palabritas nomás. Pero vinieron, la verdad que eso es compromiso con la empresa. También estuvo Sebastian Stan, como Bucky. La verdad, impresionante. Este primer capítulo nos plantea de qué hubiera pasado si en vez de Steve Rogers, la Capitana Carter se hizo con el suelo del supersoldado. Es una premisa media loca esa, pero la verdad que la idea estaba buena. La ejecución no me terminó de convencer mucho. Yo tengo un par de fotogramas acá. Bueno, para ir planteando medio rápido. Vemos que ahí arranca normalmente como los intros de Marvel, con todos los héroes que nos van cruzando. Eso estuvo bueno. La presentación me gustó. La presentación, el intro de la serie estuvo bueno. Como que estos cristales que se van rompiendo. Vemos todos los personajes, todos los what ifs que parece que vamos a tener. Bucky, parece que está también Vision, un par más. Otro fotograma que tenemos a Hulk, que parece también Bastard. Vida Negra. Y después termina el intro con la presentación del Vigilante, que es interpretado por Jeffrey Walker, con esa voz que te encanta. Viste, pero bien, bien, me gustó. El intro me encantó. No conozco mucho, bueno, termina con el cartelito de what ifs. No conozco mucho el tema de anime y esas cosas. Después déjenme en los comentarios a ver qué onda. Pero yo nunca vi este tipo de animación. Y me gustó mucho, me gustó mucho la animación. El aspecto técnico. Miren esa textura de Peggy Carter, de la gente Carter. Y fue lo que más me impactó. Me gustó mucho eso. Otra cosa que más o menos me sorprendió fue los gigantes que se hizo en la capital de la carta de una vez cuando se hizo con el suelo de soldados. Miren acá. Es una locura. Le saca como, no sé, no sé qué decir, pero casi dos cabezas a... No me acuerdo el nombre de... A Howard Stark. Casi le saca media cabeza. Dos cabezas casi le saca. Impresionante. Bueno, ahí vemos que se hizo con el suelo de super soldado. Y bueno, quedó ahí medio como flacucho. Quedó el Steve Roger. No pudo hacerse del suelo. Pero no quiero hablar mucho porque tampoco quiero que también se vayan sorprendiendo de cómo fue que se hizo. Porque estuvo... El giro de tuerca estuvo bueno. Me gustó el giro de tuerca. Bueno. Después, bueno, más o menos la historia gira más o menos igual. Vemos acá a Cráneo Rojo haciéndose del Tesseract. Ahí en esa especie de iglesia. No me acuerdo dónde estaba. Y estaba el mismo personaje que estaba en el Game of Thrones, que no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora, pero... Estaba el mismo, el mismo. Pero igualito estaba. Fíjense la textura. Impresionante. Acá, después, bueno, ya la Capitana Carter ya a pleno con el escudo que le hizo Howard Stark. En esta parte medio como que no me cerró mucho porque... Por ahí capaz que es con... Pienso yo, ¿viste? Pero... Te viven... Te viven tirándote por la cara, ¿viste? Este feminismo forzado, ¿viste? Y por ahí capaz que uno puede llegar a entender mal, pero... La sentí como que... Como que te querían imponer que ella era ruda, ¿viste? Y encima los jefes de ella, los generales, la trataban mal, ¿viste? Siempre la denigraban, ¿viste? Como planteándote... El único que estaba bien ahí era... Era Steve Rogers. Pero encima... Siempre Steve Rogers estaba... Por debajo de su... De su... De su ala, ¿viste? Ahí medio como que ya no me empezó a gustar la cosa, pero... Pero bueno... Las... Vamos a pasarla, dije. Vamos a pasarla. Pero después... Las escenas de acción de la Peggy, de Peggy Carter, de la gente Carter, de la Capitana Carter, como se llama acá. Espectacular, espectacular. Miren ahí cuando va levantando el camión. Esa escena cuando levanta el camión. Pero... Metía chistes ahí, qué sé yo. No me cerró mucho el... El... ¿Cómo se dice? La trama de la Capitana Carter. El guión de ella, ¿sí? Su... Su... El guión de ella. Mucho que no me... No me gustó mucho, ¿sí? Esta foto es muy... Muy de la película del primer Vengador. Cuando pateaban ahí, entraban Steve Rogers ahí. El Capitán América. Y bueno, pero la vemos ahí a la Capitana Carter. Haciendo lo mismo que hacían con el grupete. Y estaban los mismos... Estaban los mismos personajes de... Capitán América, el primer Vengador. Este grupo de lead que se hizo el Capitán América, me encantó. Dígame si no quieren una serie de estos locos haciendo misiones. Me encantaría. Porque no se sabe después del Capitán América, el primer Vengador. No se sabe en qué quedaron. Salvo alguna referencia en el Soldado del Invierno. Pero después no sabemos nada de ellos. Me encantaría ver algo de eso. Pero bueno, me fui por las ramas. No, nada. Después, lo que sí tuvo bueno... Bueno, acá lo vemos a esta especie de... 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 Mac 1 de Iron Man que hizo Howard Stark, ¿sí? Todo sorprendido. Lo vemos a Boki ahí también. Muy sorprendido. Después, bueno, más que nada, nada. La misma trama de Pei ahí con Corestea. Ahí que se shippea, ¿viste? Para saber qué onda, qué va a pasar. Pero siempre la misma historia. Y acá, bueno, acá vemos la misma escena donde Boki cae por el acantilado. Que después sabemos que se convierte en el Soldado del Invierno. Pero acá sobrevive, ¿sí? Vemos que el Cranio Rojo estuvo muy bien hecho. El Cranio Rojo, la definición. Y bueno, nada. Me gustó cómo terminó. Esta revelación de... 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 De contra quién se enfrenta. Porque Cranio Rojo, la idea de Cranio Rojo era usar el Tercerag para atraer de otra dimensión a su campeón. ¿Viste? Al gran estilo esqueleto. En Keyman. Dice, voy a atraer a mi campeón. Y nos terminamos enterando de que... Creería que es Jumagorat. Creo que Jumagorat. No sé. No sé. Otro no conozco. Porque la verdad que tampoco de cómic mucho no. No ubico. Pero... Nada. Lo vence. ¿Sí? Lo encierra. O sea, no deja salir a esta especie de monstruo. Pero queda del otro lado. Y nada. Nada, nada. Y después termina como lo mismo de los Avengers. La primera película de 2012. En vez de aparecer Loki. Ahí es cuando está Samuel Jackson. Está Nick Fury y Ojo de Halcón. Cliff Burton. En vez de aparecer Loki. ¿Quién aparece? Capitana Carter. Ahí la vemos ahí con su escudito. ¿Sí? Capitana Marger. De Capitana... ¿La tengo o la Capitana Marger? La Capitana Carter. La sentí muy forzada. No me... No me... La sé. El capítulo en sí. La premisa estuvo muy bien. Todo muy bien ejecutado. Pero no me terminó a cerrar. Yo esperaba mucho de esta serie. Por lo menos el primer capítulo. Vamos a ver cómo se van a desenvolver los capítulos siguientes. Pero... No me... No me... No me cerró el arco de la Capitana Carter. El guión de ella. ¿Viste? El personaje. No me terminó de gustar. No, no. No es el capitán que uno querría ver. No sé. No sé. No sé. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece a usted. Pero... Yo la vi muy forzada. Muy Mary Sue. No me gustó. No me gustó. Yo de entre 0 a 10. Yo le doy un... 6.50 al capítulo. Un 6.50. Pero bueno. Déjenme en usted. No me quiero estirar mucho el video. Porque no. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece a usted. ¿Sí? ¿Se le gustó o no le gustó? Eh... Nada. Nada. Era decir eso nomás. Disculpe que se me queda así. Pasa que... Esperaba mucho esta serie. Esperaba mucho esta serie. Y la verdad que el capítulo no me... No me gustó. No me gustó. Así que nada amigos. Eh... Ya saben. Les quedó mucho. Suscribíbanse. Ah. Este domingo voy a estar a las 18 horas de Argentina. 16 horas de México. Vamos a estar debatiendo la película El Escuadrón Suicida. Así que los estoy esperando. Para... Para esa... Para ese debate. ¿Sí? Nos estamos viendo en la próxima chicos. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. CC por Antarctica Films Argentina